Ya lo habíamos comentado creo que en alguna ocasión anterior que, bueno, pues esto es todavía algunas de las cuestiones que quedan quizá de la cultura política del PRI, que cuando te querías deshacer de alguien, pero pues de una manera decente y lo mandabas literalmente a la chingada, ¿no? No se me ocurra un país que esté más al norte de Noruega, en el cual pues se viva bien, ¿no? O sea, como una suerte de pago, por no ser las típicas triquiñuelas que harían normalmente los PRIistas, ¿no? Con sus mapaches en las elecciones, pues se les reconoce de alguna forma pues mandándolos a una embajada, no de un país que digamos con el que tengamos mucha relación o interacción, o sea, evidentemente no los mandarían a Estados Unidos, no los mandarían a alguno que otro país de América Latina que con el cual tengamos pues mucha relación o relaciones comerciales, sino generalmente pues uno de estos, yo recuerdo Peña Nieto también lo hacía con sus compadres incómodos que pues los mandaba Uruguay, ¿no? Que era pues literalmente a la chingada, o Echeverría, ¿no? Este, también en su momento pues lo mandaron creo que de embajador a Australia y las Islas Fitchi, pues que era una forma de López Portillo también de deshacerse y pues también, o sea, no se me ocurra otro lugar que esté más lejano que pues que las Islas Fitchi, ¿no? Este, que pues es mandarlo a la chingada, digo, así lo debería interpretar, fallar, pues que lo están mandando muy lejos para que ya no delata. ¡Suscríbete al canal!